Buen día, muchas gracias señora secretaria, a mis compañeros, a la doctora Marta Miliana, directora de Nación Botánico, a Diego Moreno, director de la Unidad de la Universidad de la Universidad de Puerto Rico, y a Juan Alfonso Díaz, quien se encuentra hoy encargado de la gerencia de servicio al cliente de la empresa de acueductos. Con todos ellos hemos venido adelantando un proceso de organización para poder generar acciones articuladas frente a esta temporada invernadera 2022. Recordemos que en Bogotá se presentan dos temporadas fuertes de precipitaciones, la primera que va de mediados de marzo hasta mediados de junio, que es en la que nos encontramos, y una segunda que está desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre. Y cada una de estas acciones pues ameritan no solo revisar qué es lo que ha venido sucediendo en las diferentes temporadas de otros años, sino cuáles son las acciones de articulación que se tienen que reforzar como lecciones aprendidas. El año inmediatamente anterior tuvimos cerca de 3.000 eventos asociados a la temporada invernal. En su orden, afectación al arbolado. Luego tenemos lo que tiene que ver con encharcamiento, imposición del sistema de alcantarillado, y no es porque no tengamos una red adecuada. La más adelante, Juan Alfonso lo que ha venido haciendo, es que seguimos teniendo que atender los procesos de limpieza de todo el sistema de arenaje de la ciudad, llámese canales, quebradas, y todo el proceso de alcantarillado que va de oriente a occidente en el distrito capital, y que genera pues todo este tema de encharcamiento e inundación. Y en tercer lugar tenemos los movimientos en masa o deslizamiento, en los cuales tuvimos que adelantar cerca de 924 asistencias técnicas, 924 familias que tuvieron alguna recomendación para que se desplazaran a un lugar mucho más seguro. El distrito cuenta con todas estas ayudas para poderlos localizar por una temporada adecuada, en condiciones seguras, y entrar, si es el caso, al proceso de arrasentamiento de las familias en alto riesgo no mitigado. Y la idea es precisamente a esas personas que se encuentran en las zonas de la edad, la recomendación de acatar las recomendaciones y las actas de evacuación que se generan desde el CIDIGER. Es importante precisar que nosotros tenemos 62 estaciones plurométricas que conforman nuestra red de monitoreo. De manera adicional con las que cuenta el Acueducto, las que tiene la Secretaría de Ambiente y el IDAM, pues podemos generar los pronósticos que se pueden consultar en la página web www.idiger.gov.co y así saber la comunidad a qué deben prepararse, a qué debemos estar completamente preparados a lo largo del día. Sacamos tres boletines diarios. Uno a las 6 de la mañana, otro a las 11 y otro a las 5 para que la comunidad pueda estar completamente enterada de cómo es el comportamiento del clima en la ciudad. Siguiente, por favor. Para ustedes, para la prensa, hemos preparado una serie de mapas donde vemos cómo entre el 2020 y el 2021 hemos tenido que atender diferentes situaciones a los eventos por los fenómenos de lluvia. Entonces, fallas en el sistema alcantarillado. Ustedes ven ahí cada una de las localidades, 2.472 eventos en las temporadas de lluvia. Siguiente, lo que tiene que ver con desbordamiento de canales, quebradas por obstrucción, básicamente ocupaciones de los cauces 17 en las localidades obviamente del oriente y del sur de la ciudad. Los fenómenos de remoción en masa. Siguiente, por favor. 472 fenómenos de remoción en masa en aquellas localidades de la era y es donde nos hemos concentrado en hacer todo este proceso de prevención para que no suceda lo que hemos visto en otros lugares del país con deslizamientos importantes, afectaciones a la comunidad de manera bastante directa y gracias a la labor que hace bomberos, nuestros grupos operativos, las alcaldías locales y sin lugar a dudas quienes estamos acá, pues hemos evitado que tengamos víctimas fatales en los dos años anteriores por las temporadas de lluvia en el distrito capital. Siguiente. Y finalmente el arbolado, que es algo que el Jardín Botánico le ha puesto gran interés, mayor empeño con sus cuadrillas, seguramente bajo la dirección de la Secretaría de Ambiente. 3.718 eventos en los dos últimos años y seguramente con todo lo que nos va a contar tanto la secretaria como la directora del jardín, pues podemos evitar mayores afectaciones en la ciudad respecto a estos eventos. Finalmente les quería mencionar que el fenómeno de la niña sigue influenciando el proceso de las lluvias en el distrito capital. En lo corrido de este mes de marzo hemos atendido cerca de 400 eventos relacionados con daños en redes de servicios públicos, encharcamientos, vendavales, remoción en masa y caída de árboles. Y seguimos trabajando de la mano de todas las entidades del sistema distrital de gestión del riesgo y cambio climático para poder no solo atender de manera oportuna esos reportes que se hacen a la línea 123, sino también generar una conciencia en la comunidad para que podamos evitar este tipo de emergencia. Porque las predicciones que nos ha generado el IDEAM con quien tenemos un convenio de manera estrecha para poder tener este seguimiento de las condiciones hidroclimáticas son las siguientes. En marzo seguramente las lluvias van a estar entre el 20 y el 40% por encima de lo normal. En abril se generan seguramente precipitaciones normales a lo del promedio, pero en mayo vuelven y se reactivan hacia un 40 y un 50% en exceso frente a lo que estamos acostumbrados. Ya a final de mayo empieza a bajar la lluvia y entramos a una temporada relativamente seca, por decirlo de alguna manera, pero no podemos bajar la guardia. Seguimos trabajando bajo este aspecto y para ello hemos establecido unos planes de acción con todas las entidades operativas, que ya Diego lo mencionará en el momento que le corresponda, y fundamental el llamado a las comunidades para que acaten todas las recomendaciones que damos en las zonas de la ERA y cada uno de los grupos operativos y demás entidades para prevenir de manera fundamental cualquier situación que nos pueda afectar y seguir teniendo esos indicadores de cero afectación fatal por las temporadas de lluvia en el Distrito Capital. Muchas gracias. Señor director, muchas gracias. A continuación, la secretaria de Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Esta rueda de prensa tiene como objetivo, por supuesto, como lo indica el director, alertar y ponernos en guardia frente a esta primera temporada de lluvias del año. Aquí estamos las seis entidades que estamos más directamente relacionadas, primero con la prevención de que la lluvia no nos afecte negativamente y, por supuesto, también con la atención. El director ha hecho un excelente resumen de lo que nos espera esta temporada de lluvia. Desde la Secretaría Distrital de Ambiente, nuestro foco principal, además de apoyar a las entidades del sector en su gestión, está precisamente en el arbolado de la ciudad. Como bien lo menciona el director del INGED, las afectaciones... La lluvia está estrechamente relacionada con amenazas de caída o de volcamiento de los árboles de la ciudad. Siempre le recomendamos a la ciudadanía que esté revisando los árboles que tiene a su alrededor y que nos avise cuando, al 1, 2, 3, cuando se presenta alguna de las siguientes características. Que haya encharcamientos permanentes en la base del árbol, puede ser un indicador de que sus raíces están afectadas. Que tenga ramas muertas, que esté inclinado, agrietado o que se vea pudrición en la base o en las ramas. Que haya daños considerables como consecuencia de cualquier choque o colisión. Que haya árboles caídos y o muertos alrededor o que se observe presencia de roedores en la base del árbol. Si nos llaman, nosotros hacemos la revisión en ese momento y nos aseguramos de tomar las medidas que pueden ir desde una poda o hasta un tratamiento fitosanitario y, lo más extremo, la tala, cuando es estrictamente necesario. Sí hemos tenido, en estos primeros tres meses del año, más caídas y sucesos de árboles en la ciudad que en otros años. Esto se debe a la concentración de las lluvias durante el mes de febrero y el mes de marzo. Sin embargo, de los 459 reportes de emergencia que tuvimos, únicamente hemos tenido 179 caídas. Eso obedece a que cuando nos llaman y nos reportan, tenemos la capacidad de tomar esas medidas preventivas de la mano del jardín botánico y nosotros desde el proceso permisivo para intervenir y prevenir cualquier suceso. Es muy importante recordarles también que el régimen de lluvias en Bogotá está cambiando. Ya lo hemos visto estos últimos años y lo vamos a continuar viendo. Estos cambios son consecuencia de la crisis climática que estamos viviendo y tenemos que empezar a preparar. Afortunadamente, el IDGER ha producido un índice de riesgo climático que está listo para su consulta en la página de la Secretaría de Ambiente como parte del Plan de Acción Climática y también en la página del IDGER. Vamos a ver alrededor de 15% menos de lluvias en las zonas de los cerros orientales y en Sumapá. Y vamos a ver hasta 35% más lluvias en el occidente de Bogotá. Va a cambiar nuestro riesgo. No es que vaya a desaparecer o necesariamente a incrementar. Y la manera en que lo enfrentamos es la clave para que estemos bien preparados. Los recordatorios de siempre de la ciudadanía implican a todas las entidades y cada quien las dará. Pero sobre todo ya cuando estamos aquí en la época de lluvias, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo tratamos nuestros residuos. Arrojar nuestros residuos a la calle afecta, por supuesto, al alcantarillado y afecta también nuestros cuerpos de agua que tienen esa posibilidad de regular el agua. Entonces, un llamado, como siempre, especialmente subrayado en la temporada de lluvias para no solamente manejar bien nuestras bolsas de basura, sacarlas cuando es adecuado, no dejarlas en espacios abiertos, no dejarlas en espacios naturales, sino también a no botar colillas de cigarrillo que también pueden estar bloqueando nuestro alcantarillado. Yo agradezco, como siempre, la permanencia de atención de nuestros primeros respondientes. Hemos hecho y agradezco especialmente a bomberos, no solamente por la acción y prevención en cuidado y atención al arbolado, sino también en los temas de fauna, que realmente hemos tenido en los últimos días una ayuda maravillosa por su parte. Muchísimas gracias y estamos pendientes de sus dudas. Señora secretaria, muchas gracias. Recordarles que este espacio es el centro de reserva administrado por el IGER, donde reposan todos los elementos necesarios para atender a los ciudadanos frente a cualquier evento que pueda presentarse en la ciudad. En otras palabras, este es un depósito muy grande donde está toda la maquinaria, las herramientas, todo lo que se necesita para atender algún tipo de emergencia. Le damos la palabra a la directora del Jardín Botánico, doctora Marta. Bueno, muy buenos días y continuando con la exposición que hace nuestra secretaria, efectivamente el trabajo del Jardín Botánico está encaminado a la prevención y al mantenimiento integral de los árboles. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El arbolado urbano de la ciudad es el Arbolar Bogotá. Ustedes lo pueden encontrar así y pueden identificar rápidamente porque está todo referenciado el árbol que quieren reportar y desde el arbolar generar el reporte a la Secretaría Distrital de Ambientes para poder realizar la visita técnica e iniciar el proceso. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración, pueden descargar esa aplicación en las tiendas de Play Store para los Android o en la tienda de Apple para los que tienen este tipo de tecnología. Y tener en cuenta que este Arbolad se suma a otras herramientas tecnológicas que tiene la ciudad a través del Jardín Botánico, que es el arborímetro, un contador de árboles que nos permite identificar cómo estamos cumpliendo el mandato de nuestra alcaldesa de reverdecer a Bogotá. Reportamos allí Secretaría de Ambientes, Jardín Botánico y Acueducto de Bogotá, que tenemos responsabilidad en plan de desarrollo por la plantación. Pero también encuentran los indicadores de gestión del arbolado del CIGAU, donde están todos los árboles y el manejo que se le da a cada uno de ellos, incluidas las talas. Entonces, recomendación, reportar oportunamente cualquier evidencia que encuentren de daño en el arbolado y valerse herramientas tecnológicas como el Arbolad, que les permite identificar por georreferenciación el árbol que deben reportar y en la misma aplicación realizar el reporte oportuno para visita técnica de Secretaría de Ambiente o de Jardín Botánico y reporte de emergencia al 123. Muchas gracias, doctora Marta Liliana. Y continúa el director de UN PRODUCE con las recomendaciones. Bueno, buen día para todos, para mis compañeros y compañeras y las personas que nos escuchan. Nosotros tenemos, complementando lo que nos dice la secretaria y nuestros directores, es muy importante partir de cuatro cosas fundamentales. Una es esa oportunidad que hemos generado de poder atender las emergencias, no solamente con los programas de cada una de las entidades de Jardín Botánico, de Medio Ambiente y de Guaesp, sino también con el apoyo del acueducto que viene haciendo unos ejercicios muy interesantes de revisión, de aseo, de limpieza. Por eso lo llamamos la oportunidad. Lo segundo que tenemos nosotros que tener claro es la confianza de los ciudadanos a nosotros. Nosotros tenemos la disposición 24-7 de salir, atender, estar con ustedes cuando lo requieran y eso es bien importante porque necesitamos activar correctamente la línea de emergencia 123. Eventualmente se deben activar todo eso a través de la línea de emergencia, la cual nos va a garantizar concentrar todas las prioridades que existen en la ciudad y poder despachar uno a uno. Hay un tercer elemento que es bien importante y es recordar que nosotros estamos para servirles y por eso necesitamos que nos activen a través de esas líneas. El último punto definitivamente es el más importante. Recuerden que nosotros venimos haciendo esfuerzos importantes para llegar a ustedes, para llegar a los lugares donde se tienen que intervenir, pero necesitamos ese factor de corresponsabilidad. Es decir, la ciudadanía ha venido mejorando muchísimo todos esos aspectos preventivos. Ha venido trabajando mucho en la recolección de basuras, ha venido trabajando mucho en disponer las basuras correctamente en los puntos de acopio, pero necesitamos un poquito más de trabajo. Necesitamos seguir dándole duro a ese factor, al factor de saber disponer las basuras, evitar botar los colchones, residuos sólidos grandes a los caños, a cualquier tipo de afluente. Evitar también, por supuesto, sacar a deshoras, llamémoslo así, la basura fuera del tiempo de la recolección, porque cuando llueve, lo primero que pasa es esa corriente de agua que cae de primera vez, es la que nos arrastra esos residuos hacia los drenajes, que es donde se nos producen los encharcamientos. Y también notificar si de pronto tenemos, como decía, no solamente lo de los árboles, sino también notificar cuando tengamos obras en sitio y que estemos observando que el residuo de la obra está taponando los drenajes naturales que tenemos en las calles, los tenemos alrededor de nuestras viviendas. Es muy importante sumarnos todos y continuar con esa buena labor que la ciudadanía viene haciendo para evitar que tengamos problemas de inundaciones. También le recomendamos mucho hacer aseo y organización de las bajantes, de las canaletas que tenemos alrededor de colección de los pechos de las casas, porque muchas veces en temporadas secas o en temporadas de menos lluvia, como lo llamamos, soy el director, lo que pasa es que las hojas caen, a veces los pajaritos se mueren, ellos mismos taponan los bajantes y esto, y se nos rebosa el agua y se nos entra por el techo. Entonces, lo que recomendamos es ese aseo permanente, esa vigilancia permanente de nuestros hogares, de nuestros alrededores, pues van a colaborar mucho más en que nosotros podamos reaccionar y evitar tener emergencias mayores. Señor director, muchas gracias. Invitamos a la doctora Luzamanda Camacho, de la doctora de Aguades, que también está en una recomendación. Buenos días para todos mis compañeros, los medios, los presentes. Bueno, pues les quiero decir que estoy muy contenta de que todos mis compañeros hayan hablado sobre el manejo de residuos, eso no quiere decir que estamos coordinadísimos y que sabemos la teoría por lo menos del asunto y eso es muy importante para nosotros como UAE. Pero efectivamente seguimos siendo indisciplinados, seguimos siendo... Nos falta cultura ciudadana y eso tenemos que aceptarlo. Pero aceptarlo no significa aceptarlo y ya, aceptarlo y mejorarlo, cambiarlo. Estamos en un mundo en el que necesita que nosotros pongamos mucho de nuestra parte, que seamos juiciosos con el manejo de nuestros residuos. Es increíble. Miren, existen horarios para recolección de basura y existe el sistema que es el FIGAP, donde usted puede consultar en tiempo real los días que le toca, cuándo le toca y si el carro ya va llegando a su casa, pues, para que saque su bolsa de basura, de residuos. Si no es así, si no pudo, tuvo que ir a trabajar, para eso se instalaron los contenedores, para que usted con el contenedor de tapa negra deje sus residuos de bolsa negra y su contenedor de tapa blanca deje los residuos de bolsa blanca, es decir, los reciclamos. Pero adicionalmente a eso, para los quienes vamos caminando por la calle y compramos una colombina, compramos una gaseosa, compramos una botella de agua, lo que sea, existen innumerables cestas en Bogotá, cada tres pasos en algunos lugares, para que depositemos allá lo que llevamos en la mano y que es del traseón de lo más, no para llevárselo en el bolsillo, que si no existe podemos llevárselo en el bolsillo hasta donde encontremos una cesta. Pero es decir, tenemos todas las herramientas, tenemos todos los instrumentos, tenemos capacitaciones, tenemos educación, los operadores y nosotros con nuestros gestores sociales nos encargamos de eso, tenemos videos, acompañamos a las juntas de acción comunal, a las juntas de administradoras locales, a los alcaldes locales. Todos trabajando de la mano podemos hacerlo, pero uno que ya no lo haga nos pone en riesgo y aquí estamos por eso. Si seguimos arrojando residuos de manera indiscriminada en el espacio público, lo único que hacemos es taponar las alcantarillas, la ciudad se inunda y luego vienen nuestras quejas porque la ciudad está inundada. Eso más o menos es alegar nuestra propia culpa, dicen los abogados. Entonces la invitación es a que seamos mucho más juiciosos, mucho más corresponsables de nuestros residuos. Somos nosotros los generadores de los residuos y somos nosotros los responsables de ellos. Y el distrito está entregando todos los instrumentos, las herramientas y lo necesario para que cada vez seamos más disciplinados con esto. Así es que miren, nuestros operarios de barrido, voy a ponerles un ejemplo. Barren lo equivalente al trayecto entre Bogotá y Barranquilla más o menos 48 veces. Es decir, Bogotá es inmenso. Tenemos 6.500, 6.800 funcionarios de los operadores trabajando por el bienestar nuestro, el que conduce el carro, el tripulante que es el que corre detrás de las bolsas, el operador de barrido que es al que le toca este detalle finito día a día. Ayudémosles a ellos también. Es un asunto de cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro espacio público que es nuestra casa también y por supuesto ser solidario con quienes hacen un trabajo tan duro. La invitación entonces, mantengamos a Bogotá limpia. Es a Bogotá que estamos construyendo. Señora directora, muchas gracias. Y a continuaciones, doctor Juan Alfonso Díaz, el desempeñador presidente encargado de la empresa de Coducto Alcantarillado. Bueno, muy buenos días a todos. La empresa Coducto Alcantarillado de Bogotá con el fin de minimizar y reducir esos impactos por las temporadas de lluvias, básicamente trabajamos en cuatro frentes. Uno de ellos es pues, con el fin de aumentar la capacidad de drenaje de todas nuestras redes, trabajamos en la construcción y renovación de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial. En el último año, hemos logrado renovar más de 55 kilómetros de redes, con el fin de minimizar estos impactos y aumentar la capacidad de drenaje de la ciudad como tal. Una segunda acción pues, tiene que ver con el mantenimiento preventivo que ejercemos permanentemente en todas las ciudades de la misma forma. A través de limpieza de sumideros, limpieza de pozos, limpieza de nuestras redes, así como limpieza también de todos los elementos que nos ayudan a drenar la ciudad como son los canales. En estas acciones hemos invertido más de 26 mil millones de pesos, logrando pues, logrando la recolección de 107 mil toneladas de basuras, que son las que nos taponan todo el sistema efectivamente. Como un tercer punto, tenemos el fortalecimiento de la capacidad operativa. Contamos con más de 25 equipos especializados para atender todo lo que son las contingencias. Estos equipos pues, son los equipos de presión, de chorro, los conocidos en la ciudad como Váctor, así como equipos de varillas entre otros. Trabajamos interinstitucionalmente también con un convenio con Iger y Agua de Bogotá, a través del cual también nos colaboran con todo lo que son limpieza de sumideros, limpieza de canales, quebradas, pues que eso nos aporta bastante a poder drenar la ciudad y atender las emergencias respectivas. También contamos con una planta a nivel de Bogotá para atender todo lo que es el servicio alcantarillado de 400 funcionarios, entre ingenieros, inspectores, tecnólogos, fontaneros, a través de ellos pues permanentemente realizamos las labores respectivas para minimizar los impactos y hacer el mantenimiento a la red. En el tema pues que las entidades también aquí lo han comentado que tiene que ver con la acción de pedagogía. La empresa cuenta con un programa de que llueva conciencia para que Bogotá no se inunde. Hacemos énfasis a la ciudadanía para que no arroje basura en las vías, en las calles, en los humileros. También en las viviendas respectivas, pues todo lo que son grasas, aceite, nos taponan efectivamente todo lo que es el sistema de infraestructura. De la misma forma, no arrojar basuras también en todo lo que es el sistema de acantarillado dentro de las viviendas, como lo es en los sanitarios, y eso nos genera bastantes problemas. Todo el tema de las toallitas higiénicas, pañales, preservativos, eso nos genera bastantes taponamientos en nuestras redes de alcantarillaje. Básicamente pues de esta forma nosotros nos preparamos permanentemente para atender las temporadas de lluvias por parte de la empresa de culto de alcantarillaje de Bogotá. Solo agregar rápidamente también un llamado a que normalmente cuando tenemos un permiso de tala por emergencia, entendemos a las comunidades que muchas veces le tienen mucho cariño a su arbolado y es doloroso desprendernos de él. Pero hemos tenido ya casos en que la defensa de arbolado que tiene un permiso de tala por emergencia, la resistencia de la comunidad, hace que unos días después haya un volcamiento de ese árbol. Afortunadamente en esta temporada no hemos tenido consecuencias graves en términos de pérdidas de vidas, pero cuando estamos en la ciudad el volcamiento de un árbol presenta la amenaza de afectar no solamente las condiciones físicas de las personas y la infraestructura, sino también la vida humana. Entonces todos nuestros permisos están disponibles para consulta, muchas veces podemos mandar a nuestros técnicos para explicar por qué un árbol está en riesgo. Nunca talamos un árbol por gusto en Bogotá. La administración de la alcaldesa Claudia López ha cumplido con la promesa que hizo de detener por completo la tala indiscriminada y siempre tomamos estas decisiones siendo sensibles al amor que le tiene la comunidad a su arbolado y también a la importantísima función que cumple cada uno de nuestros árboles en el ecosistema urbano de Bogotá. Pero cuando la tomamos hay un buen fundamento y es muy importante que trabajemos juntos por eliminar el riesgo. Bueno, agradecemos a todos los funcionarios, a todos los asistentes, a las personas en medios de comunicación.